Aleluya, 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 Aleluya Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal No el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar La garganta que ansia Yo no sé, pero sin darle un traguito a mi tecito como que, como que no me inspiro Amados amigos míos, aquí tengo un nuevo video con un tema que me salta mucho la atención Porque en varias de las sesiones de Skype que estoy teniendo Y acuérdense que si quieren agendar una sesión de Skype conmigo Escriben a ayudameanastasia.hotmail.com Se toca mucho el tema del rechazo Me siento rechazada, no me quiere, no me valida, no me habla, no me busca Me abandono y todo este tipo de cosas que creemos que tienen que ver con nosotros Y antes de comenzar los voy a invitar a que se unan a un grupo en Facebook gratis Que se llama Grupo de Apoyo de Anastasias Fade Les voy a dejar el link acá abajo Y también a que me sigan en Instagram Anastasias Fade Y vamos a hablar un poquitito del rechazo Lejos mi amor de lo que te han dicho El rechazo no tiene que ver contigo A menos que hagamos algo verdaderamente no propio Como serle infiel a la persona incluso en sus narices Una actitud que digamos Bueno, si no me rechaza es que esa persona aguanta un piano Como decimos acá Pero normalmente cuando una persona se aleja de ti sin ningún motivo Tiene más que ver con él o con ella que contigo Y nosotros nos echamos la culpa Y lo que más me preocupa de esto mi vida Es que tu autoestima se vea afectada Que tú pienses que algo en ti no está bien Que nadie te quiere Que no eres suficientemente guapa, guapo Que quizás no tienes dinero Que quizás hiciste algo Porque siempre pensamos que nosotros somos los responsables Quizás porque me reí muy fuerte O porque quizás saludé un poco indiferente a su mamá O porque no fui a la fiesta el otro día Y empezamos a meternos cosas en la cabeza Haciéndonos totalmente responsables De una situación que quizás nos tocó Y entonces podemos alimentar nuestra inseguridad Y sentir es que yo no tengo suerte en el amor Y en mis sesiones de Skype Siempre digo vamos un poquito más atrás Vamos a conocer a tus otras parejas O las parejas del pasado Y cuando empezamos a revisar Nos damos cuenta que traemos un patrón De acercarnos a personas que emocionalmente No están disponibles Porque una persona que sale de tu vida De la nada De la noche a la mañana Sin darte una explicación Sin ninguna razón aparente Puede ser que sea un patrón de su vida La inestabilidad Entonces tu cariño Tú estar ahí Tú tratarlo bien O tratarla bien Incluso son mucho en su vida O es una persona que es infiel por naturaleza No por una circunstancia en la vida Que se les presentó Sino ya es una forma de ser Siempre te van a engañar Y no es que te estén rechazando a ti Porque en la vida Siempre va a haber alguien más guapo Más feo Más joven Más viejo También existe la posibilidad Que no todos somos para todos Por ejemplo Tú me ves Te suscribes a mi canal Me sigues en Instagram Pero no toda la gente que me ve Puede sentir que le gusta mi canal O le gusta mi mensaje Hay personas que van a decir No, no, no me gusta Y eso no quiere decir Que lo que yo diga O lo que yo haga Este malo Hay dos amigos Que van a ver la misma película Y uno sale diciendo Me encantó Y el otro dice A mí no me gustó la película Pero cuando ya estamos en una relación Y esa persona Comienza a portarse rarito A desaparecer de tu vida Hay posibilidades De que sea un problema De él O de ella Y tú Te lo estás adjudicando Por ejemplo El sado masoquista El sádico necesita un masoquista Y el masoquista necesita un sádico Si el masoquista De repente toma una terapia Y de repente dice Ya no soy masoquista Ya no me gusta que me lastimen El sádico se va a retirar De esa relación Porque este ya se sanó Y el necesita Esta enfermedad Todavía O sanan juntos O van a tomar vidas separadas Si tú estás siendo víctima De una relación Que te están siendo infiel Y tú de repente dices Ya no mas Y el infiel comienza a sentirse Atrapado Va a cambiar su actitud Quizás comienza a alejarse Son menos las llamadas Está mas misterioso Esconde mas Ya sabemos de que se trata O la gente que dice Si quiero un nuevo amor Y cuando lo encuentran Hacen todo lo indicado Para destruir esa relación Y esto lo hacen Porque en el fondo Si le tienen pavor Al amor A relacionarse Al compromiso Y al esfuerzo Que se requiere Darle a otra persona Y darle a otra persona El valor de nuestra felicidad Lo que él o ella haga No tiene que ser indicativo En nuestras vidas Nos va a doler Pero tenemos que regresar A nuestro centro A nuestro ser divino Reencontrarnos Reencontrarnos Y decir Ok Me siento lastimada Me siento quizás humillada Pero esto no tiene que ver conmigo Ni con mi capacidad De amor Y no voy a permitir Que nadie Ni nada Mine Mis ganas De vivir la vida Sería una mentira Si yo les dijera No La vida es un Manjar Nunca hay dolores Nunca hay abandonos La vida no nos sucede La sucedemos Y cuesta tanto Cambiar de actitudes Que a veces preferimos Truncar nuestra alegría Y nuestra posibilidad De ser felices Con tal de no confrontar Cuando comenzamos A comprender La conducta humana Nos damos cuenta Que el rechazo Es miedo A lo que significa Tener a esa persona En nuestras vidas Quizás tu luz Tu alegría Tu ternura Asusta al otro Y en vez de decir Wow Me siento amado La he encontrado O lo he encontrado Comienzan a dar pasos atrás Y creer que tienen Que vivir otras cosas Y es como cuando Un artista O una modelo Hacen castings Si no entienden Que es un mundo difícil Que van a ir a hacer Un casting Para un comercial Y quizás el productor Del comercial En ese momento Tiene la idea De que necesita Una chica rubia Y llega una morena Y no se trata De que la morena No es talentosa O no baila bien O no lo hace bien El productor Quería una rubia La morena Va a irse a su casa No la van a llamar Para el comercial Y quizás en su cabeza Si no entiende Que así es Que no es personal Su autoestima Va a bajar Lo que no se vale Es engañar Si una persona Si una persona Se aleja de tu vida Dale la oportunidad Que viva sin ti Sal Conoce personas Quítate de encima Eso como de que Yo tengo mala suerte En el amor A mi nadie me quiere La vida no nos hace nada Nosotros Nos lo hacemos Claro que si Cosas suceden Obvio Si yo estoy sentada aquí Y entra alguien Y se roba Mi sillón de tigre Me sucedió Pero si yo el resto De la vida Me quedo resentida Adolorida Y no trabajo Para comprarme Otro silloncito De tigre Es una decisión Personal Tanto más No queramos Repactar con la vida Tanto más No busquemos Poner un punto final Esto se acabó No más daño A mi persona No más crueldad No más Desplantes No más rechazos Ya no lo voy a permitir Porque no voy a dejar Que tus problemas personales Que tu indecisión Que tu manera tan obtusa De elegir De pensar Me afecten a mi Y se empieza así amigos Yo elijo ser feliz A pesar de la adversidad Y cuando no hacemos eso Y ay yo soy infeliz Porque él no me quiere Porque me dejó plantada Porque me cortó Porque me rechazó Estamos eligiendo Ver el mundo Todo nuestro mundo A través de una persona Y pensando Que él o ella Si van a ser felices Pero yo voy a ser infeliz La vida está llena De rechazos Cuando somos profesionales Y trabajamos Si o no Vamos Nos presentamos A mi me decían Que mi canal Nunca iba a llegar a nada Que mis reflexiones de vida Como las que les estoy dando ahora Nunca iban a llegar a nada Y vean cuantos somos ya En mi comunidad Cuantos miembros Hay en mi canal Cuanta gente linda Me sigue Cuantas personas Tan hermosas Tienen sesiones de Skype Conmigo Y estamos saliendo Adelante Porque yo estoy contigo Yo te tomo la mano Yo tomo muy en serio Mi trabajo Y te tomo muy en serio Para mí Es un logro personal Verte sonreír Por eso hago este video El rechazo no tiene que ver contigo Tiene que ver con él O con ella Y tú crees Mi vida Que esa persona Va a abrir la puerta De su casa Y se va a topar Al ser humano Que eres tú Se va a topar Con tus virtudes Con tu amor Con tu corazón Que volvió con la ex Y te dejó Y que la ex Ya es la solución De todo lo que le pasa Entonces ¿Por qué estaba contigo? O que se encontró Uno nuevo Al lado Y ese nuevo Baila mejor La macarena Eso le va a dar La felicidad Esa persona quizás No se ha cuenta La alegría Y la plenitud Son internas Que llegamos a este mundo Solos Nos vamos solos La gente que nos rodea Nos da armonía Nos da equilibrio Nos ayudan A compartir Un pedazo De nuestra existencia Pero nadie Nos puede hacer Feliz Ni infelices La felicidad Es una decisión ¿Te parece justo Que tú llores? ¿Te parece justo Que tú en las noches Tengas insomnio? ¿Te parece justo Que tú no vivas Tu vida Con todo el goce Que mereces Porque de pronto Él o ella Decidieron que ya No te quieren En su vida ¿Eso te hace Menos De lo que tú eres? ¿Una persona Puede definir Tu valor? Piénsate esas cosas Eso nada más Te da una experiencia En la vida Para aprender A conocer A las personas Con quien Te relacionas Y decir No más esto No más Yo necesito a alguien Que me quiera Que me valore Y como siempre Les he dicho Si tú te quieres Tres Vas a encontrar Alguien que te quiera Uno Si tú te quieres Diez Vas a encontrar Alguien que te quiera Once Y quizás Ese zapato Te queda Chico El rechazo Mi vida No tiene que ver Contigo Tiene que ver Con el otro Si quiere ir De tu vida Que se vaya Que sienta Tu ausencia Que no dé por hecho Tus recados Tus mensajes Tu amor Y es cuando yo recomiendo Contacto Cero Para que esa persona Pruebe Anda Ve Prueba Y si regresa Que sea de otra manera Poniéndote en un lugar Importante En su vida Hechos No palabras Las palabras Se las lleva el viento Hechos En la mayoría de los casos Esas personas regresan Y se dan cuenta De tu valor Y tuvieron que No tenerte Para sentir ese vacío Pero en el inter Tú tienes que mejorarte Trabajar en tu autoestima Y comprender Profundamente Enteramente Que esa persona Es un maestro Que te vino a enseñar A ir hacia adentro Y ver La magia En ti Y el maravilloso Ser humano Que eres tú Muchas gracias Por suscribirse A mi canal Muchas gracias A todos quienes Me recomiendan Y a todas las personas Que están teniendo Sesiones De Skype Conmigo Gracias Por su confianza Si lo que quieres Es una sesión De Skype Escríbeme a Ayudameanastasia Arroba Hotmail Punto Com Dios me los bendiga Siempre En cada paso Que dan Buen camino S Tool Alleluja Alleluja Gracias por ver el video